¡Ay, cabrón! ¡Epa! ¡Pónganse en trucha a toda la gente que está alrededor de la pista, por favor! ¡No pierdan la vista a los carros! ¡No pierdan de vista a los carros! ¡Esto está sabroso! Bueno, seguimos aquí, ¿cómo no? Para los curiosos, que por ahí está el Thunderbird medio moviéndose Y ahí anda el Wizard haciendo de las suyas Transmisión en Nelo También ahí pegando con todo Al Tacoma, que también hizo daño hace rato Bueno, y ahí viene el Wizard Con autocristales Alex, el Nelo, son los que traen movimiento Y vienen los botas, aguas botas porque se atropella ¡Ah! ¡Buen golpe! Se dieron el Wizard y Nelo A ver, ahí está El Curio ya no lo vemos Ahí viene el Curio, ¿cómo no? Ahí anda, ahí anda el Thunderbird El 78 El Wizard con todo Nitro, pulvergado Pero va contra el Zafa, el Alex Y viene sobre el Banana Por allá veo que sigue moviéndose el Wizard ¡Ah! ¡Estuvo bueno! Ese Curio, ese Curio estuvo esperando el momento oportuno para pegarle al Nelo El Curio no ha muerto, andaba de parranda Bueno, ahí va el Wizard en contra del Nelo Y viene el Curio, eso estuvo bueno ¡Ah! ¡Ya se salió! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Tranquilo! 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 El Tacoma por acá sigue vivo El Wizard también muriéndose El Curio también haciendo de la subida Contra el Nelo ¡Hasta! ¡Es todo triple! También por allá sigue vivo veo al Curio También moviéndose el Tacoma acá en el azul El Nelo sigue vivo Por ahí también triplando y le pega Pero bueno Ahí anda el Curio Déjanlo Parece a muriéndose